Muy buena gente, estamos aquí en un nuevo video para el canal de Terraria Con mi amigo Inchan Hola, hola, aquí todos, me estoy muriendo acá en juego Eh, no sé qué Eh, pero lo más seguro es que estamos más protegidos que Obama Sin ofender, claro Sin ofender, claro Tío, esto es una hostia, vean nomás ¡Ah, me cago! El pobre perrito se lo acaba de comer todos los tornados Ya sé Si alguien se nos acerca, ¡boom, boom, boom! De hecho, gente, si os habéis dado cuenta, son ocho tornados de él y ocho tornados míos Ojalá que en total acabamos de formar ejército de tiburonchines Ya sé Eh, venga, se te nos quemó acá, ¿no? En el centro Vale, vale Vale, está bien, espera Protege Ya vienen Ya vienen Miércoles Miércoles Creo que están debajo de la tierra Yo creo que sí Yo creo que sí Mie, que se mueran Aún así nos van a matar los remolinos ¡Lol! Es que el letro mayor se despertó No, 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 señorita, señorita, no, no ¡Mierda! ¡Qué clase de porquería! Bueno, chicas, pero ese Perdón, le están reventando bien Estamos muy bugueados No sé por qué Tenemos macho Ese es el problema que tenemos nosotros Eh, sabréis Nosotros tenemos demasiado problema de internet ¡Ay, mierda! ¡Ay, mierda! ¡Ipchen, cómo lo atreves! ¡Ipchen, cómo lo atreves! Vale, vale, el hoyito Vale, vale, el hoyito Me van a matar ¡Me van a matar! Y yo estoy tranquila de mis tornados Yo como ven estoy lanzando un chorro de cosas Un chorro de cosas Y yo estoy volando con mis tornados, gente Mientras que el otro se distrae Yo estoy lanzando mi estifón de hoja afilada El mítico No te veo, ¿dónde estás? Ahí ya te vi ¡Dios, qué es esto! ¿Qué es esto? ¡Oh, oh, Ipchen! ¡Ve este premio! ¿Cuál es el premio? ¡Ve lo que hay todo tirado! ¡Ve acá a este lado! ¿A ver? ¿Qué tal es loco? Ahorita va a llegar el árbol El árbol de luto El árbol de luto ¡Tío! ¡Hay un chorro de cosas tiradas! Yo te digo, porque me voy a... A te transportar ¿Por qué? Porque pronto, digamos que es que le van a amanecer Pues te va a matar como el guardián de la mazmorra ¿Cómo sabes? No sabes ¿Sabes? Mejor me quedo en casa, ¿no crees? estamos más protegidos aún así yo me vengo de este lado y chan estás quieto como estás quieto estoy quieto con la caja vale es que tengo la ahora ya no tengo bueno no mucho y yo es que qué es esto yo creo que no está bien chetado si de por sí esto se la guía con todo lo que tenemos imagínate la otra versión imagínate qué nuevos enemigos van a ver no pero si conseguimos más cosas nuevas para protegernos como armas o invocaciones si tú tienes la casa carne el cazacarne sí yo también toma yo necesito mi caña toma toma joni sí la tiene mi caña como el lugar yo tengo demasiado la yo también bueno pero no hay que salirnos bueno pero no hay que salirnos bueno pero no hay que salirnos digo cuál es el problema eh eh el problema es que cuando tú cuando me la diste eh que cuando me la diste digamos que se volvió como tenías la se volvió ¿y se borró? ¿se borró? ¿se borró? ¿eso creo? no 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 yo la agarré no 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 yo la agarré ¿se debe agarrarte? es que se buggeó haz de cuenta que te vi que la estabas duplicando y de repente se le la caña en el pis y dije qué pedo mejor que cuando se acabe esto y se deje de la guía te la paso va vale un poco que tengo la caña en la mano eh ya oye hay que enseñarle a esta gente muy buena a los pigmeos son muy buenos modales ¿no? a las personas de youtube lo dedicamos a ustedes los pigmeos son los youtubers lol que pa... ¿qué pasó? esta es una pasada pasada ¿por qué? ve no ay no ay no parecen nuestros guardaespaldas ¿yo? 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 Johnny vámonos al techo para ver si hace hace un francotirador lluvia de flechas muchas vuelve a hacer crear algo eh 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 oye vuelve a hacer por ser la caña en mi inventario eh en serio creo eh la legenda de hielo ha sido derrotada al fin ave maría da mi puntería oye oye ¿tienes la caña en la dorada? si si no se cree esto pero se me estaba desampostando una y otra vez mi caña dorada no manches no manches o sea se me cambia el lugar por así decirlo ay que pedo ay que pedo solo espero que se me haya explicado bien o sea como como ya acabamos con todo ya acabamos con todo pues no que veo ningún rastro no que es eh pues yo no veo nada mas no veo nada mas pues nada chicos es gracias a todo y hasta la proxima like y suscribiros si les ha gustado y darle en comentarios por favor de si os ha gustado o algo que les ha gustado chau chau chicos este cuídense denle like suscribanse y hasta la vista baby hasta la vista baby